Pal que tiene buen caballo Solo sirve pa' lucirlo colgadito del puñal Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar Pa' callar a un atrevido que no merece el puñal Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar Sereno como agua y pozo el paisano sabe andar A la taba y las cuadreras le arrima su soledad A la taba y las cuadreras le arrima su soledad Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar Le mete un tajo al charrusco y se retira por ahí Como le ha sacado el freno tranquilo su flete está Como le ha sacado el freno tranquilo su flete está Bajo la sombra de un tala tal vez extrañe el morral Bajo la sombra de un tala tal vez extrañe el morral La buena humedad del suelo lindo lo puso al maizal La buena humedad del suelo lindo lo puso al maizal Trabajos de arar la tierra, sacar yuyo y esperar Trabajos de arar la tierra, sacar yuyo y esperar Como le sobra prudencia comprende si está de más Como le sobra prudencia comprende si está de más Si aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad El paisano es muy tranquilo siempre solo sabe andar El paisano es muy tranquilo siempre solo sabe andar Y a taviadas y cuadreras le arrima su soledad Como le sobra prudencia comprende si está de más Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear